ah también de los saludos no llegó no llegó no llegó deseos que tenemos con un pinche sonido que igual con una pincha voz de gota usan nosotros que el sonido llevaba hasta ballet y la chingada vamos a dar las cámaras de los compañeros ya pasan a poder descansar ahí va ahí va papi aquí hola y te dieron la asistencia bueno el rebote mira como la metió un globito me lleva a los dos tomela ya estaba sola y regresa la portería pero ahí va a ser que no lo más cagado es que no pasan güey y qué pendejo qué pendejo se metió a huevo se le fue uno si no se si primero llegó uno y luego el otro ahí está ese es el segundo no se mete el gol porque si llega el otro güey ya no se mueve buena buen gol por joto para que no se mueve en chichoto ahí ya me voy me dejaron solo gol lograr no se mueve mételo 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 con calmi con calmi chico al fin y al cabo el güey no se mete no se mueve con efecto se te andaba pasando en eso le diste en él y le diste de mucho que sí que se te andaba haciendo de la portería aquí se vio más despacio voy a voy a voy a voy a cómo vamos a bueno ya lo metiste yo pensé que le ibas a pegar sí pero cuando te vi brincando dije ah bueno ya no hay bronca es que también quería ver quién cuántos goles llevas y cuantos yo para no no verme aborazado todo más ahí se mete mira ahorita me di cuenta es el centro venga su madre ahí está el gol es el gol mi es que este lo robo no puedes carnal no puedes es imposible que alguien de ustedes pueda robarme un gol tan épico como ese épico no mames casi la regresa no sé quién la mandó para atrás yo le iba a pegar y me la quitaron mira nada más a jale poder a jale como viste esa ya está casi tus hacks huevo colapso pasa mala y a esta dos minutos espérate, que lo metió tu, buena, a huevo, bonita, bonita, la andaba quitando, la andaba quitando, mira, buena, no mames como los, no creo que si fui yo, adentro, adentro, adentro hija de su, pinche, vare de cacas, ya has robado el nombre del cale, de ahora no es el vare de cacas, vale nomás, vare de cacas, huevos, andame el centro, ahí esta mira, a ver metanlos tan solos, mientras la portería de los tres, ahí esta mira, ahí esta, ahí esta, con asistencia mira, 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 quieto, jajaja que asistencia, tambien mas pin, bueno ahi esta el centro, volazo, ah, jale el vare, el vare cacas, no, asi la cazó, volando, ay, no mames, juega lo que sabes, vare de esa pinche, pega todo, hace como un salente, digo que es como la master, porque es ñoño, me quitaste el gol, wey, che, ninja, y la master, que gol, uh, 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 ya, mira, ya metió el gol el niño otra vez, ya llevo dos asistencia, deves, y ya se va, porque yo voy a llegar ya, jajaja, 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 chucha, chamaca mandona, wey, que pedo, jajaja, jajaja, ahi esta mi gol, para que nadie, holaazo, ¡A huevo! Sin asistencias, ¿eh? ¿Qué pasó? Casi se la paraban, mira. ¡Ah, qué p***! ¡Para, mamis! ¡Señor God! ¡Oh! ¡P*** madre, güey! Vamos a desmadrar, desmadremos. ¡Qué buen golazo! ¡Hola, amigo! ¡Oh! ¡Qué buen golazo del poder, ¿eh? ¡Cállense, p***! ¡A huevo! ¡Oh, huevo! ¡Buen golazo del poder! ¡Sacó los hacks! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Pues el amor de él! Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos! ¡Gracias!